Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían guchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar Porque decían guchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto Pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grasa El karma las cobró por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto Pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy Cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto Pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar Porque decían guchillos paños Cuando borré tú los videos De lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otras siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera ¡Suscríbete! Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían guchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste ya yo te olvidé Y así como te quise ayer hoy ya no eres una persona grata El karma las cobró por mí y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí no me las paga ni toda tu plata Así de repente vuelves a llamar Que ya fue suficiente y que por mí cambiaste Prefiero que prefiero que me extrañes a tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin Las penas que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían guchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera No sé por qué Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar Porque decían guchillos pa'ños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Que te hace pensar que estoy No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían Cuchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobró por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían cuchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían cuchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las pagan y toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar Porque decían guchillos paños Cuando borré tú los videos De lo que hicimos en el baño Pa' qué revivirlo Que un día pues ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las pagan y toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera ¡Suscríbete! Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían guchillos paños Cuando borré tú los videos de lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí no me las paga Ni toda tu plata Así de repente vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera No sé por qué Decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar Porque decían guchillos pa'ños Cuando borré todos los videos De lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me tomé doscientas copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando Después de perderme tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar porque decían cuchillos paños Cuando borré tú lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas Me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas No sé por qué putas Me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobró por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas Me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas Me pides que vuelvas Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Me pides que vuelvas Y bailé Solo nadie me quedaba Y bailé Esto es para beba Pásame, quema Y bailé Y tú el que mandó esto Pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar Tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar Porque decían cuchillos paños Cuando borré tú los videos De lo que hicimos en el baño Pa' qué revivirlo Que un día pues Ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas Me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto Pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy Cuando tú quieras No sé por qué putas Me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto Pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar Tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otra siempre estás No sé por qué putas Me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto Pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy Cuando tú quieras No sé por qué putas Me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto Pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar Tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientos copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo Del año Me salió caro llorar Porque decían guchillos paños Cuando borré tú los videos De lo que hicimos en el baño Pa' qué revivir lo que un día fue Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas Me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy Cuando tú quieras No sé por qué putas Me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar Tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Te fuiste y ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otras siempre estás No sé por qué putas Me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar que estoy Cuando tú quieras No sé por qué putas Me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por fin las penas Que tú me tenías cargando Me he tomado cientas copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y no se anda rogando Después de perderme Tú dicen que eres el pendejo del año Me salió caro llorar Porque decían guchillos paños Cuando borré tú los videos De lo que hicimos en el baño Pa' qué revivirlo Que un día pues Si ya no te extraño Que a ti no me hagas más daño No sé por qué putas me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace No sé por qué no me hagas más daño No sé por qué no me hagas más daño Gracias por ver el video. Pensar que estoy cuando tú quieras, no sé por qué putas me pides que vuelvas, si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien, y eso de rogar tú lo haces con cualquiera, pero yo no soy cualquiera. Te fuiste y ya yo te olvidé, eso es lo que hoy te mata, y así como te quise ayer, hoy ya no eres una persona grata. El karma las cobro por mí, y de esa mierda nadie te rescata, las noches que por ti sufrí no me las paga ni toda tu plata. Así de repente, vuelves a llamarme, que ya fue suficiente, y que por mí cambiaste, prefiero que me extrañes, a tener que joderme. Pensar que con otra siempre estás, no sé por qué putas me pides que vuelvas, si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien, que te hace pensar que estoy cuando tú quieras, no sé por qué putas me pides que vuelvas, si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien, y eso de rogar tú lo haces con cualquiera, pero yo no soy cualquiera. Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando. Me he tomado cientas copas y las lágrimas bajando, ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando. Después de perderme, tú dicen que eres el pendejo del año, me salió caro llorar porque decían guchillos paños. Cuando borré todos los videos de lo que hicimos en el baño, pa' qué revivir lo que un día pues ya no te extraño. Que a ti no me hagas más daño, no sé por qué putas me pides que vuelvas, si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien, que te hace pensar que estoy cuando tú quieras. Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera, pero yo no soy cualquiera. Te fuiste y ya yo te olvidé, eso es lo que hoy te mata, y así como te quise ayer, hoy ya no eres una persona grata. El karma las cobro por mí, y de esa mierda nadie te rescata. Las noches que por ti sufrí, no me las paga ni toda tu plata. Así de repente, vuelves a llamarme, que ya fue suficiente, y que por mí cambiaste. Prefiero que me extrañes, a tener que joderme, pensando que con otra siempre estás. No sé por qué putas me pides que vuelvas, si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien, que te hace pensar que estoy cuando tú quieras. No sé por qué putas me pides que vuelvas, si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien, y eso de rogar tú lo haces con cualquiera, pero yo no soy cualquiera. Me decidí a empezar de cero y a ahogar por fin las penas que tomaron. Me tenías cargando, me he tomado cientas copas y las lágrimas bajando. Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando. Después de perderme, tú dicen que eres el pendejo del año. Me salió caro llorar porque decían guchillos paños. Cuando borré todos los videos de lo que hicimos en el baño. Pa' qué revivir lo que un día fue, si ya no te extraño. No sé por qué putas me pides que vuelvas, si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien, que te hace pensar que estoy cuando tú quieras. No sé por qué putas me pides que vuelvas, si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera, pero yo no soy cualquiera. Te fuiste y ya yo te olvidé, eso es lo que hoy te mata. Y así como te quise ayer, hoy ya no eres una persona grata. El karma las cobro por mí, y de esa mierda nadie te rescata. Las noches que por ti sufrí, no me las paga ni toda tu plata. Así de repente, vuelves a llamarme, que ya fue suficiente. Y que por mí cambiaste, prefiero que me extrañes, a tener que joderme. Pensando que con otras siempre estás. No sé por qué putas me pides que vuelvas, si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien, que te hace pensar que estoy cuando tú quieras. No sé por qué putas me pides que vuelvas, si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera, pero yo no soy cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Sabes que esto de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Y eso de arrogar tú lo haces con cualquiera. Lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Hoy ya no eres una persona grata El karma las cobro por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me las paga ni toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que joderme Pensando que con otras siempre estás No sé por qué putas Me pides que vuelvas Si fuiste tú El que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Que te hace pensar Que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas Me pides que vuelvas Si fuiste tú El que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!